Música Hola, hola, hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Estamos aquí En un capítulo más de Pokémon, Espada Se me graba la boca chistosa, pero bueno Vamos a explorar la ciudad Pistón, la ciudad más grande, que creo que es la ciudad más grande del juego Vamos a ver, vamos a ver si es verdad Vimos que por este lado no podemos ir, pero por este lado sí, pero está esta chica ¿Qué nos dice? Bueno, aguántate un segundo que tengo abierto el internet Y esto puede que me esté jodiendo un poco la velocidad del juego Porque las rams de ahora no aguantan nada, güey Están cinco pestañas del cron abiertas y ahora Hay un meme de eso, ¿no? Ahora sí Bueno, y después de atravesar el área del silvestre y llegar a ciudad Pistón ¿Te acuerdas de por qué tenías que venir a este lugar? Y ahora para el desafío de los gimnasios, sí Exacto, aquí se celebra la ceremonia de inauguración de los desafíos de los gimnasios Ok Entonces le seguimos Un poco lagueados ¿Tendrá lugar mañana? Mañana, todo es mañana, siempre nos toca dormir Ya, al fondo está un pistón No me tiráis un engranaje Para llegar al estadio puedes usar el elevador a vapor que está ahí al fondo What the fuck Un elevador dentro de una ciudad Voy a pasarme por la boutique Tuve el estadio para inscribirte, ¿ok? Sí, dale ahí porque si es que mañana ya tengo que hacer eso Tengo que inscribirme de la y hoy, ¿no? Me parece Bueno, parece que va muy lento, la verdad, pero ni modo ¿Cuántos frames va? 26 ¿Qué por qué está tan mal? Bueno, vamos por la derecha Hay un niño Señor Bueno, niño ¿Y dónde hace los Pokémon con mucha fuerza? ¿Tú crees que los Pokémon se marearán dentro? No Siguiente Estoy lanzando Pokéballs Cuanto más practique, mejor ¿Cuál es el punto? Miren, por fin la papelera funciona, ¿eh? Por fin la papelera me da una alegría, güey No puedo Lo intenté, pero no puedo A ver, seguimos por este lado y veamos si en este lado Ok ¿Puedo avanzar? Dime que sí, dime que no No puedo, ¿verdad? No puedo Entiendo Es como la ciudad de Luminalia, güey Está llevada solamente una parte Y cuando pasa una parte del juego se desbloquea la otra parte Esta chica ¡Hosti! Esta es de séptima generación, ¿no? Esta es de Alola Está chulo que haya espacios donde Stine y pueda Casi me ponga a beber yo Pendejo Claro, te vas a acostar ahí, ¿no? Claro Te acuestas en el suelo y comienzas a beber Por supuesto Ha puesto bebedadores para los Pokémon Qué buena, eh Muy buena Hola Me gustan los Pokémon que son como flores Ahí, la niña Eso es feminista No, machista Hola Hola Ya Espera No Bueno Corte y tinte Maquillaje Uy Uy A ver ¿Qué me puedes hacer, preciosura? Preciosura Feo Feo Melenita Trencitas Este soy yo Sigo qué Más o menos Me gusta este Sigamos Ahora azul Quiero azul Violín What the fuck Violín Ya entendí Entendí la referencia Uy Este azul está muy poderoso Voy a que dame con el violín Porque me parece chistoso Degradado O rayalado Este soy yo Eso es bueno Ahorita está largo mi cabello Pero En teoría es así Ya Sí Sí Igual voy a estar con el gorro Uy Diosito Diosito Que parezco youtuber Wey Literalmente parezco youtuber En fin Sí Listo Ahora quiero sacarme el gorro Pero no sé cómo Pero bueno Ya lo veremos Aquí no puedo entrar Que van en flores Ni sé qué Por este lado Hay ropa parece Tendré que sacarme la gorra O ponerle alguna cosa interesante Puedo ver aquí No Cómo funciona esto ¿Qué puedo verte? Jersey Wtf Jersey De Rana Cuajo Puta madre ¿Qué tiene? Interesante Ninguna me gusta Tampoco Es pantaloncillos cortos Parece payaso Puta safari Oye Estas negras me gustan Pero las que tengo también están buenas ¿Cómo giro? No R A B X Y L R No Acá No Carajo Deben ser estas No son estas No Puta madre No Ay Bueno no me importa No quiero Mochilas Uy yo se lo había descubierto Güey No me hagas esto Güey No Tampoco es este Este Por fin Güey Y la L Bueno no importa A ver Estamos aquí ¿Por qué estos tienen que ser una malta? Piedra Loco Me gusta este La verdad Por lo menos es un poquito más redondo Cora deportiva ¿No? Oye Las gafas me gustaron No hay gafas como las mías Güey Normales Ay 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 Sí puede ser Sí puede ser Yo para estar de payaso Podría ponerme estas Uy 13.000 Bueno ya Nunca más en la vida Creo que aquí compré nada Así que Guantes Guantes también quiero Granderos Mejor no Ya Y ahora quiero sacarme los lentes Digo el El gorro Para parecer payaso ¿Cómo me los quito? ¿No puedo quitármelo? Quitar A, B, X Ay me salí Soy tontísimo A, B, X Esa es Todo Estoy súper homosexual Güey Pero bueno Para que no diga que soy Homófumó Ahora sí Tengo un personaje Homosexual ¿Listo? La inclusión Siempre primero Para que los progres No estén chingando la vida Ahora continuamos por este lado Por este lado A ver, acá tengo que no vi Creo que no vi nada, de verdad Aquí hay un café, al parecer Hello ¿Personario de verte? No me digas, ¿no? ¿Qué apoyo? A ver, espérate Ahora Mil años después logro entrar Un Jujot Un Jujot Un Jujot Un Jujot Un Jujot Un Jujot Ay, carajo Voy a entrar por aquí Bueno, sí, intento Hello ¿Qué es eso? Un intento del día Sigamos para llevarlas suculentas premios Dele Me la juego Vamos a explorar bien la ciudad, chicos Ya les dije que voy a demorar en esta serie Los capítulos que vayan a hacer Si me demoro 60 Me demoro 60 Gael saca a Komi Vespi Queen Un tipo de insecto Nivel 10 O sea, no le voy a hacer nada Pero bueno Veamos si le puedo matar con este Ojalá Evito el ataque Vieron eso A ver, otra más Si es que ya falla Basta Nos vemos Ya Disminuye la evasión Correcto Cambiamos Tipo de insecto Y Simon tiene una Una poción Vieron Están fijados en eso El pequeño Rokididid Ahora matarás Ah, no Si sigo con la tontería Eso de la De esta Pero yo le voy a hacer un picotazo Y fin Por nada Eso me envuelve, ¿no? ¿Tengo entendido? Átalo Es un Kreti King Algo No es tan difícil No es tan difícil Eso es Perfecto En el 10 He aprendido el mordisco Yo creo que evolución Rokidid Oye, güey Aunque estoy queriendo tener Un requerido de nivel Sí, a ver qué pasa Sí, o qué ¿Qué me vas? Algo importante Crepe Luminalia Crepe Luminalia Los de Quinta Ok Gracias, eh Hola Es que no deberían vender Crepe Luminalia Fuera de Luminalia Es un plato típico Que no vas a ver igual Pero bueno ¿Quién es Davor, güey? ¿Davor? ¿Dafuq? ¿Hello? Qué bonitos Los Pokés A ver, tú qué haces Oh, entrenador Aquí tienes un regalo A ver Foco Energía DT DT ¿Qué significa eso? Concentro Energía Ya, ya sé qué Discos técnicos Son objetos de época Que permiten aprender Movimientos poco comunes El único problema Es que son frágiles Y se rompen En cuanto los utilices Ok Disco técnico ¿Por qué hacen eso? Mira un onix Oh, Dios Onix Perdón A ver, acá Novedades No paro de darle vueltas A qué número de dorsal elegir Ah, ya Son estos de A ver ¿Qué es esto? Búho Con nada aquí Hello Bueno Acá Una floristería Otra floristería Bueno Ahora vamos por el lado derecho Más discos Esto es súper tapones Ok Ok ¿Esto sirve para algo? Curiosos auriculares Que permiten ajustar De forma independiente El volumen De distintos elementos sonoros Cuando te los pones Tienes un cuadro de datos O los sonidos Ok Subes más la música Bajas el sonido De los Pokémon Interesante Y en fin No veo ningún lugar escondido Ahí tiene mi cabello Miren Qué chiste ¿Qué hay? Tiene que poner aquí el Instrucción de bebé del chino Sí Antiparalizadores 2 Ok Sarva What the fuck ¿Qué fue eso? Achari Sarai Ajá Así que por aquí Se va al estadio ¿Qué haría yo sin ti campeón? Puta madre Fue campeón mil veces En el estadio Y no sé por dónde Se llegue Buena Astro Mírate Veo que estoy haciendo el honor A mi recomendación Creo que estás preparado Para que te entregue esto Dáselo al Pokémon Para que Se me dice milagro Ok Esto supongo que está hecho Según el Pokémon inicial ¿No? Como ahora tengo un Pokémon Tipo planta Me da una semilla milagro Vamos a guardar Por si acaso Porque en algún momento Puedo aplastar sin querer La F Y todo se va al carajo Por lo del Wi-Fi Así que A ver ¿Qué es lo nuevo? Crepe luminaria Que cura la vida Tengo caramelo Ahora es un montón Pero también tengo Semilla milagro Que se la voy a dar A Congo Muy bien Tengo más DMT En este caso Foco energía DT Uy No me digas Que son las que se pierden En un solo turno Joder Esto me jode En los loques Pepilla Ingredientes Día de aventura Super tapones Sigamos Ojo Ojo Yo ya estoy Armareado ¿Saben qué falta aquí? Hacer un poco más Hacer Pokémon Ya Tengo que ir por ahí Entonces como decía O sea Más integraciones Entre humanos Por ejemplo aquí Que pase un perrito Un Un humano Con un Con un Se me fue Se me fue El nombre Crowlet Uy Qué bonito Qué le pasa ¿Qué le pasa a este feo? Tachán Otro Se atrapen a hablar Un de Pokéball Te vales un premio A ver Diez Pokéballs Una En serio Qué perra Sí Tengo cara de estúpido Pero no No lo soy Estúpido de Pokéball A ver ¿Dónde está mi compañero? Rival Lo que sea Por fin te dignas de aparecer Aquí es donde se acelera La ceremonia de inauguración Del desafío El estadio de Pistón Es un evento importantísimo Que se retransmite en directo Por todo Galar ¿Te das cuenta? Vamos a salir por la tele Y nos verá Todo el mundo Nuestras madres Seguro que se emocionan A ver Galar Sería N S y vocal Galar Entonces Galar Sí Ay Que ya me está entrando El tembleque Qué digno No son los nervios Ni son la emoción Diego Diego Allá que me lanzo El mundo entero Nos va a conocer Tri Ok Lo que digas Espérate un segundo Que por aquí me parece Que hay una hueca Toda esta hueca Yo la conozco Porque he jugado Muchas veces Muchos juegos No solo Pokémon Encontré un repelente Y eso que más Te pregunto Cómo funcionarán Los repelentes En este juego Que salen Los Pokémon En 3D Pero imagínense Pudiendo O sea Haciendo esto De hacer ya Los modelos En 3D De los Pokémon Que salen En la hierba alta ¿Por qué no Hicieron que el Pokémon Te acompañe Detrás tuyo? O sea No entiendo Por qué no hicieron eso Pero bueno Veremos que Tal vez Hagan tercera versión De este juego O un remake Ojalá No un remake Sino No pues tercera versión A ver Vamos a ver la historia Ah no Todavía no Lol Es un mundo Inmenso Lo va a pasar de pequeña Pero tú caminas Y es largo Es larguísimo O sea Tú de lo que estuviste Lo que estuve En la parte esta De En la zona Silvestre A esto Está lejísimos Ay este debe ser Mi rival malo ¿Verdad? Tiene cara de Bueno la verdad Se le ve medio homosexual Sí Medio afeminado Pero también se le ve bravo Tiene unas pestañas Aquí Menudo Empezamos Empezamos Me pica el pecho A que pinta llevo Eh Que pinta llevo hermano Es la primera vez Que me entregan Una recomendación Del campeón en persona Yo también tengo una ¿Qué? ¿Que no las he entregado A ambos? Guau Deben ser unos cracks En realidad es un pendejo Y un pendejo Pero con lentes gay Pero bueno Eh Vale Comprendo Si son tan amables Toma tu pendejada Ahora sí Después de hacer la palanca Con la recomendación Del este Uy No me sale esto De grabación Pero voy a poner un número En el dorsal Que voy a hacer Yo siempre he usado El 7 Toda mi vida Cuando juego a fútbol Me refiero Ya Muy bien No me voy a poner 10 Porque es muy berreado Es como tocar guitarra eléctrica Es muy berreado Mañana empieza todo Y vamos a ver Que encontramos aquí Heloda Ya Ya lo entiendo Usted ¿Qué me cuenta Señor pendejo? Tengo cabello de fútbol De jugador de fútbol también Mira el mal agente Veamos que me dice la perra Esta Yo tengo una recomendación Del mismísimo presidente De la liga Es decir Que soy la creme de la creme Prefiero no perder Mi preciso tiempo Hablando con la chuzma Si no te importa Chuzma chuzma Tenía que hacer el chiste Lo siento Ya sé que no fue gracioso Oh mira Un Es muy triste La historia de este Pokémon Mejor no lo veo Ok Estamos otra vez en pistón ¿Y ahora qué? Tú debes ser primero De los aspirantes Permíteme que te muestre Tu camino Hacia el Hotel Bodue Te sigo Está bien Te sigo Acá hay afino Si no Queda viendo Porque bola Vamos Mi cara Tiene que hacer el chiste Y hemos llegado El Hotel Bodue Si no está un Bodue dibujado Es un buen nombre Pero no sé No sé por qué Pongo un Pokémon De tercera O no De cuarta generación En la octava Pero bueno Yo creo que ya en la novena Ya no van a Ya prácticamente Van a ser iniciales No más Nada más Una tontería Tal Para parecer un room De fake monks Tontería total Y puedo irme A otros lugares Por ejemplo Para acá Uy No sé Lo estoy haciendo No sé A dónde Me estoy metiendo Hermano Pero parece que Es sin salida Espérame No me va a hacer Algún magical ¿Verdad? MT2 Día de pago En serio Este es un MT En serio Qué perra ¿Quieres pelear? Vuelve cuando te hayas Coronado Campeón Joder Debe ser poderoso Debe ser poderoso Ahora A ver Ya sabía No me dan ni experiencia Este Oye Ahora que me dé 20 Para cada poke Paso Bueno Vamos por acá Parece que sí Más camino Por ahí Pero supongo Que necesito Surf O algo así Ah no No es solo No le vi al principio Precisión Exo Precisión Exo Bueno A ver Esto es lo que me dice No me haría No me haría nada Que las personas Pudiéramos Usar movimientos No pues No sería Este Uy Estudiantes Muertos Hubiera Una guerra mundial ¿Y esto es que les pasa? Ok Ya me lo dijiste Ya no es secreta Niño pendejo Pobrecito Bañuelos Para tipo normal Ok No tendré en cuenta Que viste Que ciudad más grande Wey No puede ser El desafío El desafío El desafío Como un chico Antes de dar una prueba El desafío El desafío La prueba La prueba Hello Cúrame la vida Por favor Pin Pin Pun Pun Pin Todos son galareños Sí Ya sé Ya me dijeron Eso Antes Ya me decumbre esto Aquí no hay nada Unos señores Hablando No sé Si hay más Poco encargado O algo así ¿Cómo vamos Con eso En curso Ok Entonces si debes Deben vender más cosas ¿Verdad? Cosas diferentes Ahí está En vez de Falso tortazo Canon Batalla de luz Reflejo Protección Refuerzo Bien Me interesa El falso tortazo Pero Creo que no es momento A ver Comprar Nada Por ahora Entonces que me pica Qué alivio A ver ¿Dónde estaban Objetos varios? Tesoros Pepita Sigamos Siento que este Bueso raro Se puede vender En otro lado En otro lado Ya Por si acaso Que le oden A ver Debería subir Como que Ok Veamos Mira Por atrás También hay cosas Parece Entonces Será solamente De efecto Para Ah no Me van a dejar salir ¿Verdad? Está bien Está bien Supongo que por ahí Va a ser la siguiente ruta De hecho Por lo que vi en el mapa Cuando hubo la pantalla de carga Era por ahí Bueno Habría visto todo esto Por aquí No he visto El man este Está loco Solo eso dice No veo más objetos Ni Ni puntos Y ahora Permiso Uy Jugando al Wynos Que bonito Si es lo que me emociona Mira como juega Que loco Que loco Esto por ejemplo Oculó esto Lo que les decía Que falta un poquito Más de interacción De Pokémon Con humanos De fondo Entonces tú Pasas por una ciudad Y ves que un Wynos Está jugando la rayuela Con dos niños Y es del mundo Pokémon Wey Epiquísimo Este maquillado aquí ¿Qué le pasa? El desafío El desafío Es un estúpido Ok Por aquí Ay esperen Que no he bajado aquí No voy a bajar todavía ¿Por qué? Nunca estoy para cambiar No se falta La concha de la loro Mi cara A ver El chiste de mi cara Es porque ahí va por caliente ¿Ok? Ya ¿Qué es esto? Creo que es estación ¿No? Parece Chuta Es un mini Es una tienda Patita de comida Esto Que look ¿Qué vendes tú, perra? Sigamos ¿Esto qué es? Estamos de vuelta Perdón El corte Perdón El cortecillo Pero ya falta un minuto Para acabar la serie Entonces no importa El capítulo Perdón Un segundo Ya ¿Esto qué es? Estación de Par No me digas Que puede ser eso Me dijeron Que en Par Había algo importante En el centro Pokémon ¿Qué es esto? Es para ser madura Por favor Ah, sí Claro Aquí mismo La tengo ¿Quién es esta chica? Está súper suculenta ¿Y ya? Un Slowpoke A Lola Un Slowpoke Galar No me digas Que me van a enviar A la isla Armadura Espérate Primero Déjame guardar Déjame guardar Porque luego Pasa lo que pasa Yo no quería ir A la isla Armadura Hermano Yo no quería ir A la isla Armadura Puedo abrirme Otra vez A donde estaba Pistón O me voy A la isla Armadura A ver Hablemos contigo Chica No me digas Que tal Primero es que Ves un Slowpoke De Galar Esa es la cosita Más adorable del mundo La verdad Está horrible La verdad Pero bueno Puedo atraparle Slow 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 Sí Lo soy ¿Verdad? Como este Slowpoke Le de proponerse Delante de las puertas Tendremos un problema ¿Quieres que lo atrape? Pues lo atrapo Dale Slow 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 Ah, perdón Pim, 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 pim Creo que estoy haciendo Todo al revés Pero bueno A ver No la matarás No, no serás pendejo Ah, no Pero es que es tipo agua Mejor alianzo ¿O qué tipo será? Porque esa pendejada Amaricha que tiene La que pasa puede decirme Que es un tipo Eléctrico No, podría ser Vamos con Edgar Vemos cómo nos va Con Edgar Ya saben que Por qué le puse Pogno, ¿cierto? ¿Qué hace? ¿Qué hizo? No me fijé Bueno, pico tele Bueno, matarás Ah, no Muy bien Confusión Qué perra Casi me mata Güey Qué cabrón Cambiemos Porque no quiero Que tampoco Ninguno muera Especialito Simons 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 Segundo Para que no le mate Saben que vamos a dejar por aquí Porque se va a hacer un muy largo capítulo Y estoy pensando que es otro Un saludo y adiós amigos Bye No